... Presentados los presupuestos municipales para 2017... ...por parte del Ayuntamiento de los Barrios. Empresa Pública de Agua y Residuos, Argisa... ...ha celebrado hoy la Comisión de Medio Ambiente... ...de la Confederación de Empresarios de Cade. La primera edición de las Jornadas Históricas... ...la línea de Gibraltar ha atraído a muchos campos gibraltareños... ...hasta las plazas centrales de la línea. La asociación Hércules ha celebrado su tercera gala de aniversario... ...en la que se destacó el monográfico infantil Hérculito III... ...y el número 13 de Hércules Cultural. Saludos, bienvenidos a una nueva edición de los informativos... ...de 8 Campos de Gibraltar. Comenzamos hoy el repaso de la actualidad... ...con el alcalde de los Barrios, Jorge Romero... ...y la concejal de Economía y Hacienda, Elena Andrades... ...que han presentado el proyecto... ...de los presupuestos municipales para 2017. El alcalde de los Barrios, Jorge Romero... ...junto a la delegada de Economía y Hacienda, Elena Andrades... ...y varios ediles del equipo de gobierno... ...han dado a conocer los detalles del proyecto de presupuestos... ...del Ayuntamiento Barreño para el 2017... ...y que se presentará a los grupos municipales... ...en la Comisión Informativa. Una vez presentada la Comisión Informativa... ...se llevará a pleno para su aprobación inicial... ...y su posterior publicación en el BOB. Unos presupuestos que reflejan unos ingresos... ...de 33.657.978 euros... ...y una partida de gastos de 27.039.580 euros. En el caso de que no se produzca la venta... ...de la parcela municipal, los ingresos serían... ...de 27.357.980 euros. Andrades ha hecho un repaso de las partidas... ...más importantes, tanto en el gasto como en los ingresos. En cuanto a los gastos, el presupuesto destina... ...a deuda pública más de 1,2 millones de euros... ...debido a los préstamos firmados con el ICO... ...para pagar principalmente la deuda existente... ...con Seguridad Social y Hacienda. La Edil de Hacienda también ha destacado... ...que se incrementan en aproximadamente 170.000 euros... ...las partidas correspondientes a obras y servicios... ...y limpieza viaria. La partida dedicada a deportes también sufre... ...un incremento en torno a 59.000 euros. Entre otras actividades que nos toca organizar... ...este año próximo son los Juegos del Estrecho... ...dijo Andrades. Estos presupuestos también recogen un incremento... ...la partida del personal de casi 290.000 euros... ...debido a la aplicación efectiva de la RPT. También contemplan los presupuestos municipales del 2017... ...es el pago de las sentencias judiciales... ...y la ejecución provisional del grupo de despedidos... ...lo que hace que esta partida alcance la cantidad... ...de 1,4 millones de euros... ...con un incremento respecto al 2016... ...de más de 600.000 euros, matiza Andrades. Otra de las partidas que aumenta... ...son los gastos destinados a informática... ...aumentan en 200.000 euros principalmente... ...por la adaptación de los sistemas... ...al nuevo ordenamiento normativo... ...de las leyes 39 y 40 del 2015. La concejal de Economía ha señalado... ...que en términos totales... ...la partida de gastos del 2017 respecto al 2016... ...se incrementa en 2,6 millones de euros... ...un 10,8% más... ...llegando a algo más de 27 millones de euros... ...y en donde el pago destinado a deuda pública... ...préstamos del ICO... ...supone casi el 48% de este incremento. En cuanto a los ingresos... ...el presupuesto refleja un aumento... ...respecto del ejercicio 2016... ...de 923.000 euros con un 2,82% más. Desde que hemos entrado a gobernar los andalucistas... ...hemos llevado a cabo una política austera... ...del control del gobierno... ...y control del gasto en todo momento. Hemos conseguido que en todos estos años... ...desde el año 2012, el ejercicio 2012... ...que es el primer año completo que llevamos a cabo... ...hemos tenido liquidaciones positivas... ...es decir, hemos dado superávit todos los años... ...y estos presupuestos que presentamos a día de hoy... ...también creemos que va a tener un superávit... ...en su resultado. Estos presupuestos que hemos presentado para el año 2017... ...vienen a reconocernos una posible liquidación positiva... ...desde superávit hacia el ayuntamiento... ...de unos 300.000 euros... ...y estamos convencidos de que al final serán... ...más los ingresos que recibiremos extraordinarios... ...que no están contabilizados... ...y serán menos los gastos que ejecutaremos... ...a lo largo del ejercicio. En definitiva, creo que... ...si no vendemos la Z9... ...que no hay posibilidad de venderla... ...con todas las ocasiones que le hemos sacado... ...pero que vamos a seguir intentándolo... ...daremos superávit. Si vendemos la Z9 daremos un superávit mayor... ...que nos permitirá tener más líquides... ...y pagar más deudas que a día de hoy... ...prácticamente nos están dificultando... ...la tesorería y poniendo en juego... ...la tesorería municipal. El presupuesto en sus tres primeros capítulos... ...correspondientes a impuestos directos, indirectos... ...y tasas y precios públicos... ...aumentan en conjunto en algo más de 1,5 millones de euros... ...debido principalmente al incremento del IBI... ...algo más de 200.000 euros... ...por la actualización del coeficiente... ...y por la mayor número de unidades. En el impuesto de vehículos de tracción mecánica... ...está previsto unos 275.000 euros... ...debido a un incremento considerable... ...del número de vehículos... ...y respecto al impuesto de plusvalías... ...algo más de 310.000 euros... ...por un avance considerable... ...en la gestión y liquidación del mismo... ...y en el Icio, licencias y aperturas... ...que incrementa en algo más de 540.000 euros... ...matiza el alcalde. Romero ha agradecido el trabajo realizado... ...por los servicios económicos del Ayuntamiento... ...y por la delegada de Economía Elena Andrades. Quiero anunciar hoy... ...que es un día importante... ...por la presentación de los presupuestos... ...una efeméride... ...una efeméride que viene a reconocer... ...el trabajo y la labor de hormiguita... ...que venimos haciendo desde el equipo de gobierno... ...para mejorar las arcas municipales... ...hoy hace justo un año... ...que estamos al corriente... ...con la Seguridad Social y con Hacienda... ...estamos pagando el corriente... ...de la Seguridad Social y Hacienda... ...y hemos cumplido un año... ...y tenemos que celebrarlo... ...porque hacía más de 22 años... ...que no ocurría esto en el municipio de Los Barrios... ...desde el año 94... ...no se pagaba un año seguido... ...del corriente de la Seguridad Social... ...y de Hacienda por parte del Ayuntamiento... ...y eso lo hemos conseguido... ...este equipo de gobierno... ...y lo hemos hecho gracias... ...a acogernos al Fondo de Ordenación... ...gracias al compromiso que tenemos... ...de cumplir con ese Fondo de Ordenación... ...pero también gracias al esfuerzo ineludible... ...de los ciudadanos de los municipios de Los Barrios... ...que son los que han soportado... ...la presión y las dificultades económicas... ...y los que han sufrido la merma... ...los servicios públicos a lo largo de este tiempo. ¿Este es el presupuesto que nos gustaría presentar... ...para el año 2017? Evidentemente no. Nos gustaría presentar un presupuesto... ...donde tuviésemos recogidas... ...todas las voluntades políticas... ...y todas las ilusiones políticas... ...que tenemos el equipo de gobierno. No va a ser así... ...y no va a ser así en otras cuestiones... ...porque seguimos presentando unos presupuestos... ...del Ayuntamiento de Los Barrios... ...sin inversiones. Cero euros de inversiones. Díganme ustedes cómo puede un pueblo salir hacia adelante... ...cómo puede un pueblo mantener su patrimonio... ...cómo puede un pueblo solucionar los problemas... ...en las calles de los vecinos... ...con cero euros de inversiones... ...pues ese es el quinto año consecutivo... ...que presentamos los presupuestos sin inversiones... ...sin embargo, tenemos un remanente negativo... ...y de ahí vamos sacando... ...lo poquito que vamos pudiendo poner... ...para ir arreglando temas en el pueblo. Por último, Romero ha anunciado... ...que le dará conocimiento a la oposición... ...de estos presupuestos esta misma tarde... ...y que se espera contar con un apoyo responsable... ...a estos presupuestos... ...por parte del resto de grupos políticos... ...y ha indicado además que echa en falta... ...una propuesta alternativa de otros grupos municipales... ...para sacar de la ruina al Ayuntamiento de Los Barrios. El presidente de la Mancomunidad de Municipios... ...Luis Ángel Fernández... ...ha participado hoy en la sede de la GISA... ...la Empresa Pública de Agua y Residuos del Campo de Gibraltar... ...en la Comisión de Medio Ambiente... ...de la Confederación de Empresarios de Cádiz. La sede de Servicios de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar... ...ha acogido la celebración de la Junta Directiva... ...de la Confederación de Empresarios de Cádiz... ...en su sección de Medio Ambiente... ...que preside el campo gibraltareño Manuel Piedra Lara. El presidente de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar... ...Luis Ángel Fernández... ...los ha recibido acompañado... ...por el vicepresidente de Servicios Mancomunados... ...y donde también han participado... ...el director general de Argisa... ...y el del área de residuos de la Empresa Pública Comarcal... ...José Manuel Alcántara y Juan José Amado respectivamente. El presidente de la Mancomunidad mostró su satisfacción... ...indicando que era un auténtico honor... ...que los empresarios... ...eligiesen a la Empresa Pública Mancomunada... ...como sede para esta ocasión. Hay un centro ambiental importante en nuestra comarca... ...en el cual están no sólo los siete municipios del campo de Gibraltar... ...sino también Gibraltar y Ceuta... ...también Gibraltar y Ceuta que reciclan sus basuras aquí. Y eso es muy importante que se dé a conocer... ...para nosotros también nos sirve el trabajo que se realiza. Fernández recordó la importancia de la empresa comarcal Argisa... ...dentro del sector... ...y el trabajo desarrollado por el medio ambiente... ...incidiendo en el alto tanto por ciento que se llega a reciclar... ...gracias a la planta de la Empresa Pública. Ya que en la actualidad podemos garantizar que el 80%... ...el 80% de toda la basura que se sale domiciliaria de las casas... ...sean cartones, sean plásticos, sean pilas, sean vidrios... ...pues evidentemente vuelven al mercado, vuelven a reciclarse. Por su parte el presidente de la Asociación de Medio Ambiente... ...de la Confederación Empresarial... ...y a su vez de la Comisión Medio Ambiental de la misma... ...agradeció la gentileza de la institución comarcal... ...al abrir sus puertas para la celebración de esta sesión. Bueno, aquí tenemos como hemos comentado un par de reuniones... ...una es la Junta Directiva de CEC Medio Ambiente... ...que es el brazo armado a nivel medioambiental... ...de la Confederación Provincial... ...ahí bueno pues tratamos temas de Junta Directiva... ...hacia dónde va la asociación... ...altas y bajas de los nuevos socios... ...cómo está el sector... ...necesidades formativas que tenga la asociación... ...en fin, todo eso en la Junta Directiva... ...y luego en las comisiones de Medio Ambiente... ...de lo que es la Confederación Provincial... ...siempre tratamos normativa nueva... ...normativa nueva que viene a nivel medioambiental... ...ya sea por borradores... ...ya sea porque se acaba de aprobar... ...o porque se venga a aprobar... ...somos un órgano consultivo... ...de la Junta Directiva de la Confederación de Empresarios... ...y en ese sentido lo que intentamos es transmitir... ...bueno la percepción del sector... ...sobre todo sobre nueva normativa que se vaya a aprobar". Para finalizar los empresarios gaditanos... ...del sector medioambiental... ...visitaron las instalaciones del Complejo Sur de Europa. El Ayuntamiento de los Barrios junto a Andalucía Compromiso Digital... ...ofrecerán cursos gratuitos en el municipio... ...sobre ofimática y gestiones en Internet... ...estos cursos se llevarán a cabo entre los meses de noviembre y diciembre. La Delegada de Empleo y Formación del Ayuntamiento de los Barrios Isabel Calvente... ...ha informado esta mañana de las próximas ofertas... ...de cursos de informática y nuevas tecnologías... ...que se van a desarrollar durante los meses de noviembre y diciembre. Unos cursos que son gratuitos y que se ponen en marcha... ...gracias a la colaboración del Ayuntamiento... ...y el proyecto Compromiso Digital de la Junta de Andalucía. El primero de los cursos es el de ofimática básica... ...y se desarrollará del 14 al 18 de noviembre. Luego habrá otro de ofimática media del 21 al 25 de noviembre. También se ha programado un curso para aprender recursos... ...y tendencias de empleabilidad... ...que se desarrollará del 28 de noviembre al 2 de diciembre. Otro de los cursos versará sobre realizar gestiones a través de Internet... ...y que se impartirá del 12 al 16 de diciembre. El horario de los cursos será de 9 y media de la mañana... ...a 1 y media de la tarde. Por otro lado, se ha programado una jornada de 4 horas... ...el 20 de diciembre y que versará sobre las nuevas profesiones TIC. Isabel Calvente ha animado a los vecinos barreños... ...que quieran adentrarse en las nuevas tecnologías... ...y en el uso de Internet. Además dan a conocer las ventajas e inconvenientes... ...que pueden tener estas tecnologías. Se espera desde el Ayuntamiento de los Barrios... ...que estas personas aprovechen la oportunidad... ...que tienen por delante... ...para formarse y adquirir... ...más conocimientos en informática. Estos cursos son presenciales... ...y se impartirán en el Aula de Informática... ...del edificio Maestro Kiko del Área de Empleo. Los interesados pueden apuntarse... ...en las instalaciones municipales de formación y empleo... ...o a través de la plataforma Andalucía Digital. Aquellas personas que no puedan hacer la inscripción... ...desde sus casas... ...tienen un servicio de acompañamiento digital... ...por parte de los técnicos en la delegación... ...que les ayudará a realizar su inscripción. El plazo para inscribirse a cada curso... ...comienza 15 días antes de la fecha del comienzo... ...de cada uno de ellos. La primera edición de las Jornadas Históricas... ...la línea de Gibraltar... ...ha traído a muchos campos gibraltareños... ...hasta las plazas centrales de la línea. Las mismas se han desarrollado diferentes actividades... ...que se iniciaron con el pregón... ...a cargo de Raúl Trujillo. La Plaza Fariñas acogió el inicio de la primera edición... ...de las Jornadas Históricas de la línea de Gibraltar... ...donde se procedió por parte de la primera autoridad linense... ...Juan Franco... ...a la inauguración del mercado de época. La historia de la ciudad es corta pero intensa... ...que han pasado multitud de hechos históricos... ...esta iniciativa arranca de una asociación... ...Metandalucía... ...que ha colaborado con la Asociación de Patrimonio... ...Protección Histórica Linense... ...y otra serie de colectivos... ...y sobre todo pues ha estado comandado... ...toda la iniciativa por el Concejal de Comercio... ...que se ha dado un lote de currar impresionante... ...y bueno, los frutos los estamos viendo ahora. La iniciativa ha traído a muchos campos gibraltareños... ...que han seguido las actividades... ...que se han celebrado en las calles y plazas de la ciudad. La idea es... ...enlazar el verano... ...con las navidades... ...tener entre medio... ...una temporada de actividad fuerte económica... ...esto en nuestras ciudades funciona bastante bien... ...es decir, en Ronda... ...tiene bastante éxito económico... ...en el comercio tradicional... ...en la hostelería... ...y es lo que pretendo ¿no?... ...con este tipo de actividades... ...animar a la gente... ...y que de verdad hagamos negocio. El primer pregón ha estado a cargo... ...del miembro de protección histórica linense... ...Raúl Trujillo. Actualmente en la línea... ...tenemos 136 casas... ...edificadas... ...150 huertos... ...barcas, pescadores... ...canteras, caleras... ...fábricas de ladrillos... ...por muchos gasos... ...dando lugar a ventajosas exportaciones... ...también tenemos un mercado... ...tiendas, industrias... ...y un género de primera... ...que para eso los linenses... ...lo saben hacer muy bien. Luego el otro hombre... ...les respondió... ...con un punto... ...chulesco... ...¿qué está hablando Shabat? Si aquí en la línea lo que tienen es... ...hortelanos, jornaleros... ...y muertos de hambre... ...muertos de hambre... ...anda y corre... ...perro muerto... ...el letrado... ...se levantó... ...y de un golpe puso la jarra de vino en la mesa. Y le dijo... ...la línea es cierto que no hace mucho tiempo que nació... ...pero sus habitantes... ...son comerciales... ...y sobre todo gente de buen corazón. Muy bien, muy cómodo... ...ha sido una experiencia muy bonita... ...algo nuevo... ...y algo que... ...me ha encantado que me dijeran. Hoy también os cuento... ...algo que no han podido verlo... ...resúmeme algo del pregón... ...para aquellos que no han podido verlo en persona... ...aunque ha sido mucha la persona... ...que te han acompañado aquí en la plaza... ...pero... ...danos el fondo... ...la puntada. Vamos a ver... ...el transcribir del pregón... ...lo único que te explica es... ...desde 1810 hasta 1869... ...que es cuando deciden que la línea se deje independiente... ...y se hace un pueblo independiente de lo que es San Roque. La forma de interpretar el pregón... ...para mí fue la más llana... ...no buscar a alguien burgués... ...o alguien que no se identificara... ...con las personas que vivían en este pueblo en ese momento... ...decidió coger un cabrero... ...una persona llana... ...una persona que venía... ...que sus antepasados... ...no pertenecían a este pueblo... ...pero él sí... ...y explicaba poco a poco todas las historias... ...que su abuelo le iba contando a lo largo de su vida... ...eh, si te das cuenta... ...nombramos hasta el antiguo cementerio... ...que estaba en la calle Gilberta... ...eso lo saben, eso lo saben muy pocas personas". Tras el pregón fueron muchos los que se sumaron... ...a disfrutar de actuaciones... ...y de la oferta comercial y gastronómica... ...durante todo el fin de semana. El tiempo respetó y los linenses no faltaron a una recreación... ...que convirtió el Fuerte de Santa Bárbara... ...en un lugar ideal para este tipo de eventos. La Asociación Alcántara... ...y la Cultural de Recreación Histórica de Bandoleros... ...de Gazalema... ...brindaron un homenaje al General Torrijos. El tiempo siguió respetando... ...a la recreación histórica... ...que convirtió el Fuerte de Santa Bárbara... ...en un lugar ideal para este tipo de eventos... ...la Asociación Alcántara brindó un homenaje... ...al General Torrijos... ...acompañados por la Asociación Cultural... ...de Recreación Histórica Bandoleros de Gazalema. Se va a hacer un homenaje al General Torrijos... ...en la Ruina de la Fuerte de Santa Bárbara... ...como ya hemos dicho en otras ocasiones... ...esto es un acto bastante importante... ...para la historia del municipio... ...¿por qué? Porque Torrijos realmente estuvo aquí en la línea... ...que vino desde Gibraltar... ...atravesó la frontera con 30 personas... ...con 30 sus soldados... ...acabó con la guarnición aquí... ...tomó la línea como pedanía... ...liberal... ...y tuvo que esperar que viniera un regimiento absolutista... ...de San Roque... ...y ya luego pues se volvió digamos a Gibraltar. La iniciativa que contó con un buen número de público... ...hizo que se ampliara el acto... ...con diferentes puestas en escena... ...que acabaron con el juramento de los presentes... ...para ser unos bandoleros defensores de la causa. ...de la fecha del 1812... ...no, uno... ...puro guardar el secreto de palabras... ...no, uno... ...de la guarnición de la guarnición a la que pertenezco... ...no, uno... ...ante tan buena acogida... ...se espera que este sea el primero de muchos años... ...en el que se celebren estas jornadas... ...que recuerdan la historia de la localidad. ...y vamos a recordar un poco... ...en el 1831... ...la noche del 28 del 29 del mes de enero... ...donde lo que es la partida... ...y compañeros de Torrijos... ...viniendo de Gibraltar... ...que lo tenemos aquí al fondo... ...llegaron al castillo y con 34 personas... ...asaltaron y se apoderaron con el castillo... ...lo único que vamos a intentar es hacer un acto homenaje... ...donde le voy a dar la novedad... ...general Torrijos... ...y de aquí inmediatamente... ...parte para la línea... ...para apoderarse de la línea... ...unas 20 o 24 horas que estuve en aquella noche... ...seguidamente los compañeros de Grazalema... ...van a hacer un acto... ...ya que hay un público aquí excelente... ...y harán... ...una de las... ...actos que hacen ellos normalmente... ...vamos a ver con quién nos va a sorprender esta vez... ...en general... ...con novedad... ...en al asalto al castillo Santa Barra... ...hemos tenido desgraciadamente una baja... ...hemos cogido a 13 o 14 personas... ...son presa ahora mismo, la tenemos en presidio... ...se manda mi general... ...hay un fallecimiento... ...de un sargento voluntario... ...se manda... ...compañeros... ...formen una retaguardia... ...para dirigirnos a la línea... ...la asociación Hércules... ...ha celebrado la gala... ...tercer aniversario... ...Hércules Cultural... ...en el edificio opósito de Los Barrios... ...en la gala se ha destacado... ...el monográfico infantil... ...Hérculito 3... ...y el número 13 de Hércules Cultural... ...en el acto se ha hecho entrega... ...de los premios del segundo concurso... ...de dibujo y relatos... ...además de la entrega de reconocimientos... ...a personas implicadas en la asociación Hércules... ...además durante varios días... ...se han celebrado lecturas por los niños... ...que han participado en la revista infantil... ...El Culito... ...Microteatro por Elizabeth Alsina... ...Cuentacuentos por Anabel Montero y su hijo... ...y otras muchas actividades... ...una gala repleta de actos... ...que se han podido disfrutar en la ciudad de Los Barrios... ...y que sin lugar a dudas... ...ha sido toda una fiesta de la cultura. Hoy la asociación Hércules Cultural... ...celebra con nosotros el tercer aniversario... ...de la presentación de lo que fue su primera revista... ...en estos últimos años... ...cuatro concretamente... ...desde que estamos al frente de la delegación de biblioteca... ...ha sido un placer siempre contar con todo el apoyo... ...desde esta asociación cultural... ...que nos ha traído diversas exposiciones... ...talleres, cuentacuentos, teatro y música... ...son diversos trabajos los que ellos vienen desarrollando con nosotros". En las paredes del edificio Pósito... ...se han expuesto las pinturas del artista malagueño Antonio Quero... ...miembro del proyecto Mostramos tu arte... ...de la asociación Hércules... ...además importantes personalidades del mundo de la política... ...del cine, del arte y de las letras... ...han asistido a disfrutar de la gala... ...presentada por la locutora Juana Mari Moreno. La asociación Hércules Cultural... ...quiso agradecer públicamente a la Delegación de Cultura... ...y Biblioteca del Consistorio Barreño... ...y en especial a su concejal Manuel Molina... ...por su apoyo, implicación y promoción de la cultura en general... ...y de la revista Hércules en particular. "...recordar siempre que... ...la mitad de los euros que se empleen en adquirir la revista... ...cuatro euros para Hércules y tres euros para Hérculito... ...pues van destinados a la asociación de esclerosis múltiple... ...del campo de Gibraltar... ...y yo creo que lo vamos a pasar bien, ¿no?". "...y también agradecer a Beli... ...a Beli que ha donado dos de sus cuadros... ...para que el dinero que se recoja por ello... ...se ha entregado a la asociación de esclerosis múltiple... ...Beli es de aquí... ...ha puesto una exposición que se llama Inspirándome... ...en Manilva... ...y tuvo la gentileza de donar esos dos cuadros". El fallo del jurado del segundo certamen de micro relatos... ...la voz de Hércules fue el siguiente... ...reunidos los miembros del jurado calificador... ...del segundo certamen de micro relatos... ...la voz de Hércules integrado por Carmen Sánchez Melgar... ...que ejerció como presidenta... ...Nuria Ruiz, Juan Emilio Ríos Vera y Dolores Loizaga... ...y una vez emitidas las puntuaciones de cada uno de ellos... ...resultó ganador del certamen el relato titulado... ...Un paraíso incierto... ...que una vez abierta la correspondiente plica... ...resultó ser obra de Ernesto Tubialanderas... ...natural de Aro La Rioja... ...novelista y autor de relatos... ...que ha ganado ya más de 140 premios literarios... ...entre los que destaca el certamen Villa de Iniesta... ...el de Villa de Mendavia... ...o el certamen de narrativa Princesa Galeana... ...el relato ganador es una narración imbuida de poesía... ...y de una carga de sentimientos y de emociones... ...que producen en el lector... ...una sensación de pleno gozo y de satisfacción... ...es una ghost story en miniatura entrañable... ...precisa y preciosa. El jurado decidió igualmente conceder un acceso... ...al relato titulado La metamorfosis de Gregorio... ...cuyo autor resultó ser Raúl Clavero Blázquez de Madrid... ...guionista y redactor de varias productoras de televisión... ...que ha obtenido importantes premios de guión... ...como el prestigioso Rovira Veleta... ...y de relatos como La ciudad de Marbella. Su relato impacta por su simbiosis entre el humor... ...y la metaliteratura... ...teniendo como leitmotiv La metamorfosis de Kafka... ...como apreciamos claramente en el título. La calidad de los numerosos trabajos recibidos... ...ha sido muy alta como demuestra el prestigio... ...y nivel de los premiados... ...por lo que la decisión del jurado... ...ha sido complicada y muy debatida. Por otra parte los seleccionados del segundo concurso de dibujo... ...la mano de Hércules son Rodolfo Gil Romero... ...arquitecto de Marbella... ...Jesús Baroni, dibujante de cómics de Algeciras... ...Antonio Quero, maestro y dibujante de Málaga... ...y Daniel Jeminson, músico y pintor de Argentina... ...afincado en Sabinillas. En cuanto a los reconocimientos... ...por su inestimable aportación, apoyo e implicación... ...y la asociación Hércules... ...han sido Adoración Guerra Fernández... ...Juan Emilio Ríos Vera... ...Ramón de la Fuente, Anabel Montero Fernández... ...Juanamari Moreno y Carmen Espinar González. Pues esto, hasta aquí el recorrido... ...por la actualidad del campo de Gibraltar. Gracias por su compañía... ...y disfruten de la programación de Ocho Televisión. Ocho... Ocho... ... ... Gracias.